En este año yo he perdido tres amigos por cáncer al estómago. No crean que por millonarios que son, van a dejar haciendo lo que les da la gana en nuestro país pequeño. Personas tanto inmigrantes como nacionales estamos trabajando conjuntamente para parar esta amenaza, este golpeo de una multinacional. Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? No.